Música Amigos, estamos a pocos días de que se dispute el partidazo entre Honduras y Cuba por la tercera fecha de la fase de grupos de la Liga de Naciones de CONCACAF Estos son los últimos encuentros que tendrá la bicolor y que se sabrá si podrán o no acceder a los cuartos de final De momento la H está quedándose fuera del torneo ya que solamente tienen 3 puntos de 6 Tras haber caído en ese primer duelo ante Jamaica pero le restan 6 puntos que son los que definirán si podrán o no clasificar La H tiene que tener en mente la Copa América que es la competencia a la que tenemos que clasificar si o si Pero el camino no está siendo nada fácil ya que nos mediremos ante una Cuba que cree poder frustrar nuestras aspiraciones en este nuevo proceso En ese sentido la selección de Cuba ha sufrido dos golpes muy fuertes en las últimas horas respecto a su convocatoria Ya que su mejor legionario ha dicho que no podrá asistir para estos compromisos argumentando No estar en la mejor condición Se trata de Onel Hernández delantero del Norwich City de Inglaterra Quien le expresó a un medio de comunicación de su país el motivo de su ausencia No estoy al 100% me he vuelto a sentir de la lesión de la mano en un entrenamiento y por eso no estoy jugando regular en el club No estoy listo para aportar a la selección Explicó el atacante de 30 años Deseo estar ahí voy a volver a la selección pero quiero hacerlo cuando esté en forma y en condiciones de aportar Sentenció el futbolista Por su parte el goleador de Zaprisa Luis Paradela sufrió un duro golpe ante Herediano Que puso en alerta a la selección cubana ya que de momento se desconoce la gravedad de la lesión Y falta la confirmación del conjunto morado En caso de que se confirme lo de Paradela se le complica la cosa a Cuba Ya que son dos bajas en ataque de peso y se miden ante un Honduras que irá con todo Por esos dos triunfos al final pues estas bajas benefician totalmente a la selección catracha Los partidos se jugarán este 12 de octubre y 15 Vamos a ver si la H podrá sellar su clasificación a la siguiente ronda Y bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy Te recuerdo suscribirte al canal y activar la campanita para que no te perdas de las noticias más importantes del fútbol de la región